Gracias, gracias por darnos el tiempo. ¿Cómo te sientes de integrarte a esta obra? Feliz, me siento súper feliz, me siento emocionado. Nunca había hecho una comedia tan inteligente y tan hermosa como es Atrapados Escape Room. Me uno a un elenco súper talentoso, lleno de carisma, de nombre, de trayectoria, con un timing para la comedia que a mí me ha arretado muchísimo. Estoy de verdad inspirado. Llevo dos meses ya entrenándome con mis nuevos compañeros y en esta historia y la verdad es que me siento súper contento, súper emocionado, súper motivado. Es una gran obra que no te suelta, que todo el tiempo te tiene ahí atrapado al filo del asiento esperando qué es lo que va a suceder. No sé, desde que la vi en los ensayos generales en su temporada pasada me pareció súper inteligente y me pareció algo maravilloso que me gustaría hacer. Y mira, los sueños se siguen haciendo realidad y aquí estoy estrenando Escape Room para todos ustedes. Atrapados, mejor dicho. ¿Cuál ha sido hasta ahorita el reto más grande de esta producción? El timing para la comedia, el integrarme a un grupo que ya está consolidado, ya he hecho después de más de 100 funciones, con una exactitud muy precisa. No tuve los ensayos con los compañeros, entonces también eso fue un reto brutal. Solamente ensañé con el director, entonces eso me hizo... O sea, el pobre hacía los otros tres personajes, hablaba de los otros tres personajes y yo solamente tenía que dar mi réplica y si era como complicado. Y luego subirme al escenario, no tuve un ensayo general, la verdad. Mi estreno en ese momento era un ensayo general. Fue mi ensayo general con público y se llenó de adrenalina. O sea, eso yo creo que fue el reto más fuerte al que me enfrenté, ¿no? Pisar el escenario por primera vez con estos grandes compañeros. Pisar por primera vez y tener que soltarlo con ya público pagando una taquilla y un boleto. Entonces, eso fue interesantísimo y unirme ya a una vorágine de timing que ya tenían estos compadres y pues es inspirador, es hermosísimo.